... Algunas entradas del diccionario biográfico... ...de la Real Academia de la Historia... ...han provocado una polémica... ...que se ha prolongado a lo largo de los últimos meses... ...y que ha dado lugar a la publicación... ...de una especie de contradiccionario. De esta polémica nos hablaron aquí en Sin Distancias... ...justo antes de las vacaciones de Navidad... ...Ángeles Ejido León... ...catedrática de Historia Contemporánea en la UNED... ...y Julio Arostegui Sánchez... ...catedrático emérito de Historia Contemporánea... ...en la Universidad Complutense de Madrid. Nos dejaron grabada una segunda parte de su interesante debate... ...que hoy emitimos en medio de la tristeza... ...para saber del fallecimiento del profesor Arostegui... ...esta misma semana. Sirva esta grabación como homenaje y recuerdo... ...y como testimonio también de la que quizás... ...ha sido su última intervención en un acto público... ...y ligado a la Universidad. Julio Arostegui, Sin Distancias. Buenos días, estamos de nuevo aquí... ...con el profesor Julio Arostegui... ...retomamos un programa en el que estuvimos hablando... ...sobre la polémica historiográfica... ...de la España reciente... ...y especialmente de la polémica suscitada... ...por la publicación del Diccionario Biográfico... ...de la Real Academia de la Historia... ...y nos quedamos en el anterior programa... ...comentando la entrada de Franco que había escrito... ...el historiador medievalista Luis Suárez. Bueno, yo quería empezar esta vez comentando... ...o bueno, que el profesor Arostegui nos comentara... ...una impresión personal que tengo yo... ...a mí me da la impresión de que el objetivo final... ...de toda esta asemblanza es presentar a Franco... ...demostrar que Franco fue el antecedente inmediato... ...y por supuesto el gestor en la sombra... ...de la actual monarquía constitucional y democrática... ...o sea, en la asemblanza que hace Luis Suárez... ...todo el tiempo, desde que empieza hasta el final... ...va destinada, a mi juicio, a demostrar eso... ...o sea, que todos los pasos que culminaron... ...en la monarquía de Juan Carlos I... ...primero, se habían iniciado, de alguna u otra manera... ...en los largos años de la dictadura de Franco. ¿Qué opina el profesor Arostegui al respecto? Bueno, que esa opinión tuya es plausible... ...pero a mi juicio no agota al asunto, no lo agota. Es verdad que, en fin, esto no fue una dictadura... ...esto fue un régimen paternalista, en alguna manera... ...renovador, que es lo más grandioso en otra... ...que estaba preparando la venida de una monarquía... ...que, como bien se sabe, pues era la continuación... ...del propio régimen, con un jefe de estado a título de rey... ...que decía la ley de sucesión. Bueno, eso, bien, puede quizá aceptarse... ...pero digo, si eso agotara el problema... ...este hombre habría insistido mucho más... ...en la cuestión de la preparación de esa monarquía... ...y me da la impresión de que el artículo... ...no insiste suficientemente en la preparación de un rey... ...como Juan Carlos de Borbón... ...para hacer este papel de nuevo jefe del estado como rey. De modo que, bien, yo creo que... ...hay una intención de esto... ...pero, desgraciadamente, a mi vista... ...la intención no es sólo esa... ...no es sólo preparar la monarquía... ...la intención es demostrar que aquí... ...lo que la guerra fue... ...que es lo que pretende la deusión de siempre... ...la guerra fue un lenitivo para los males del país... ...o sea, que este es el empeño... ...de que la guerra era desde inevitable... ...hasta enormemente sana... ...porque facilitó el progreso del país, etcétera, etcétera... ...y esto es un canto, entre otras cosas, a esto... ...de decir, aquello no fue una dictadura... ...aquello fue un régimen reformador... ...bueno, en fin, la manipulación no es más evidente... ...y termino diciendo que el régimen fue reformador... ...posiblemente a pesar suyo... ...posiblemente a pesar de las fuerzas fundamentales... ...es decir, que la falange... ...o el ejército o la iglesia... ...no eran nada amigas de esta renovación... ...lo que ocurre es que esta renovación tenía... ...eso sí, que adaptarse a las circunstancias internacionales... ...fue el gran momento, una gran revolución industrial... ...de un gran industrialismo, de progreso del capitalismo... ...porque, claro, España no podía quedar al margen de esto... ...como vieron muy bien los personajes de Lopu Dei... ...que colaboraron con el régimen... ...o sea, que este progreso... ...que en lo material no puede negarse... ...vino impuesto por las circunstancias internacionales... ...más que por nada... ...bueno, y también por la larguísima duración del régimen... ...claro, si un país no evoluciona a lo largo de 40 años... ...el régimen no permaneció fiel a sí mismo... ...eso está claro, igual a sí mismo, ¿no? ...el régimen evolucionó... ...claro, bueno, y una segunda parte, ¿no? ...sería una valoración, ¿no?, de la reacción... ...después de la publicación del diccionario... ...por parte de la Real Academia... ...porque, claro, el diccionario ha costado... ...más de 6 millones de euros... ...12 años de trabajo... ...cientos de especialistas... ...y, bueno, y se ha renovado todavía la... ...especialista, especialista, entre comillas... ...en teoría, porque... ...algunos... ...claro, esa es otra de las cosas que no hemos comentado, ¿no? ...por qué se han adjudicado las voces... ...a quien no se debía haber adjudicado... ...a quien ya se sabía de antemano lo que iba a haber dicho... ...por ejemplo, Abzaño le ha escrito Carlos Ecoserrano... ...que no hemos hablado de eso... ...cuando lo lógico hubiera sido que lo escribiera Santo Juliá... ...Negrín, pues, lo mismo, ¿eh? ...también a Negrín se le llama dictador... ...dice que tuvo un gobierno dictatorial... ...mira qué paradoja... ...y, claro, pues, no sé... ...desde luego Franco no lo tenía que haber hecho... ...un medievalista tenía que haberlo hecho, pues, no sé... ...quizá por el préstono, aunque fuera extranjero, ¿no? ...que por lo menos ha escrito una biografía de Franco... ...no sé... ...bueno, al margen de esto... ...¿por qué no pueden pedirse explicaciones a la Academia... ...con todo este gasto tan enorme? ¿Por qué no sale adelante, no? ...no ha salido adelante toda esta polémica... ...que ha suscitado el diccionario... ...y no se ha enmendado, en definitiva, el error? Bueno, la pregunta es compleja... ...y tiene una respuesta compleja... ...que yo voy a intentar simplificar... ...sin embargo, quiero hacerte una observación... ...que he hecho ya muchas veces... ...seis millones y medio de euros para una obra como esta... ...no es una barbaridad... ...no... ...es decir, aunque esto pueda parecer escandaloso... ...a los oídos del ciudadano corriente... ...sí, por lo tanto hace años... ...esa obra lo vale... ...es decir, mire usted... ...un diccionario biográfico de 54 tomos... ...y varios miles de especialistas... ...y 34.000 voces... ...no sale de la nada... ...esas voces se han pagado... ...es decir, que bueno... ...no, eso no me parece lo más grave... ...me parece mucho más grave... ...que el nuevo gobierno del Partido Popular... ...haya dado 100.000 euros más... ...para semejante engendro... ...esto es otra cuestión... ...bien, entonces... ...decías otra cuestión... ...¿por qué esto no se rectifica? ...bueno, la primera cuestión es que... ...reconozcamos que hay que tirarlo a la basura... ...el siglo XX... ...porque, atención... ...estamos convencidos de que el problema del diccionario... ...es sobre todo el siglo XX... ...lo demás no podemos juzgarlo todavía claramente... ...habrá algún desliz... ...pero yo creo que no tan grave... ...como este... ...habría que ver qué dice de los Reyes Católicos... ...o qué dice del Reino de Aragón... ...o qué dice de Cataluña... ...habrá que verlo esto... ...ahora bien... ...la cuestión está en que políticamente no se ha querido... ...los socialistas no insistieron en esto... ...y el Partido Popular, para qué te voy a contar... ...no está interesado en el tema... ...y ahora otra carga de profundidad... ...la Casa Real tampoco... ...la Casa Real no está interesada... ...que el rey no tiene por qué intervenir en esto... ...pero sabemos que... ...en fin... ...las posiciones de la Casa Real... ...teniendo en cuenta de más... ...la ligazón con la Casa Real... ...que don Gonzalo Anes, director de la Academia... ...ha pretendido desde que es director... ...o sea que esto quiere claro... ...y este... ...se ha halagado al rey... ...se le ha considerado... ...en fin... ...un personaje por encima de la historia... ...etcétera, etcétera... ...es decir, no ha habido voluntad política en absoluto... ...de la derecha podía esperarse... ...lo más escandaloso es que de la izquierda... ...no hayamos conseguido nada... ...claro, lo grave... ...o lo que a mí me parece más grave... ...es que una obra de estas características... ...que las hay en todos los países... ...o sea, el diccionario de Oxford... ...o el diccionario geográfico italiano... ...de alguna manera es una presentación internacional... ...del mundo... ...de la historia española... ...es decir, las universidades americanas... ...cuando uno piensa en ello... ...no puede sino... ...ponerse los pelos como escarpias... ...es decir, esto es lo que la historiografía española... ...es capaz de presentar de su propia biografía histórica... ...en los siglos XIX y XX... ...que es lo más complicado, sin duda... ...bueno, a mí se me... ...se me caen los palos del sombrajo... ...vamos por decirlo en Castillo... ...claro... ...y bueno, y si es verdad que se ha arbitrado... ...una cierta rectificación... ...al menos en Internet... ...¿en qué ha quedado esto? ...tú sabes cómo... ...pues mira, mi información es que... ...no se va a tocar al texto escrito... ...porque, como digo... ...habría que tirar a la basura algún volumen... ...creo que esto, en definitiva... ...ha quedado descartado... ...ante la resistencia de la propia academia... ...y el interés nulo de la política... ...sí parece que sigue en pie... ...el hecho de que... ...en las actualizaciones... ...que todos los diseñadores de este tipo... ...las tienen en Internet... ...se reformarían algunos de estos artículos... ...no sé en qué medida... ...ni por qué... ...yo creo que esto no lo sabe nadie en este momento... ...porque no he tomado una decisión que yo sepa... ...o sea que... ...no hay un porvenir... ...más claro que el presente... ...y más claro que el pasado... ...no parece muy halagüeño el porvenir... ...hombre, pues aunque... ...aunque quizá no sea la solución ideal... ...al menos es una solución, ¿no?... ...porque yo creo que, claro... ...como tú has dicho al principio... ...tampoco se puede... ...tirar por la borda todo este trabajo... ...y... ...y... ...y bueno, y poner en solfa... ...la labor de muchos historiadores... ...que han... ...que lo han hecho con seriedad... ...seguramente, ¿no?... ...y es una pena que el siglo XX... ...siga siendo el siglo XX, ¿no?... ...parece que no acabamos de superar... ...tras viejas heridas... ...bueno, no sé si queda tiempo... ...me gustaría que comentaras brevemente... ...pues una iniciativa que surgió... ...a propósito de... ...precisamente de la publicación... ...de este diccionario biográfico... ...de un grupo de historiadores contemporaneístas... ...que no estaban de acuerdo... ...con estas entradas que hemos estado comentando... ...y bueno, un grupo de historiadores... ...coordinados por Ángel Viñas... ...y entre los que figuras tú, lógicamente... ...entonces, bueno, el libro es... ...en el combate por la historia... ...la república, la guerra civil, el franquismo... ...lo ha publicado la editorial... ...Pasado y presente de Barcelona... ...¿puedes glosarnos brevemente este libro?... ...tú que has participado en él... ...en fin... ...hablar un poco también de sus cosas buenas... ...y de sus cosas menos buenas... ...puedo glosarlo, pero tampoco quiero hacer... ...una geografía... ...una apología, ¿no?... ...en absoluto... ...el libro tiene altibajos... ...y esto, en fin... ...no creo que ninguno de mis colegas... ...se moleste por esto... ...no todos los artículos son de la misma calidad... ...este libro... ...para que lo sepan nuestros alumnos... ...y lo sepa quien oiga al programa... ...en realidad sólo afecta al siglo XX... ...y al siglo XX... ...dictadura, república... ...guerra y franquismo... ...que son los puntos... ...negros del diccionario... ...bueno, se ha hecho en forma... ...digamos, de artículos un poco más extensos... ...tocando personajes... ...tocando hechos... ...tocando, por ejemplo... ...el tema de la represión franquista... ...el tema que se destaca ahí claramente, ¿no?... ...esos libros... ...quizá de no muy sencilla lectura... ...porque efectivamente tiene forma de edicionario... ...tiene forma de entrada... ...pero hay que reconocer que ha tenido un éxito editorial notable... ...ese libro se ha vendido a lo que parece... ...en numerosa... ...vamos, la edición ha sido agotada... ...y se le ha salido una segunda... ...yo estimo que... ...quizá esto es una primera respuesta... ...pero que debería haber más respuestas a esto, ¿no?... ...incluso yo diría que si hubiera alguien capaz de ello... ...podría hacerse un contradiccionario del siglo XX... ...que es el problema, ¿no?... ...ya... ...de modo que el libro es una primera iniciativa... ...ha tenido críticas negativas... ...como era de esperar... ...también positivas... ...alguna que lo llaman manual de combate... ...concretamente ha sido criticada la introducción y el epílogo... ...pero los artículos en general... ...bueno, ya digo, unos son de más calidad que otros... ...pero no han sido discutidos... ...sin embargo, la introducción y el epílogo sí... ...lo cual quiere decir que la polémica no acaba en el literario... ...sino que continúa en el contradiccionario... ...bueno, está bien, está bien... ...que fue como en principio se pretendió llamarle y luego se suprimió... ...y bueno, ya para terminar y muy brevemente antes de despedirnos... ...háblanos un poco de la biografía... ...que has escrito sobre Largo Caballero... ...y que se ha publicado en enero... ...y que lleva muchos años con ella... ...y va a ser la biografía definitiva... ...vaya oportunidad bonita que me das de venir a hablar de mi libro... ...bueno, vamos a ver... ...yo diría, tampoco quiero hacer una apología del libro... ...téngase en cuenta que el libro no... ...no pretende decir lo bueno de Largo Caballero y ocultar lo malo... ...no, el libro queda con todo... ...hay una parte del libro que se llama Las Quimeras... ...de Largo Caballero... ...es decir que no todo es, digamos, éxito... ...hubo errores y hubo derrotas... ...claro, hasta la derrota final... ...pero sin embargo sí creo que el libro... ...nos presenta otro Largo Caballero... ...en el sentido de que Largo Caballero... ...no es sencillamente el hombre de la radicalización... ...que lleva a la Revolución de Octubre... ...no, miro este... ...Francisco Largo Caballero... ...primer dirigente obrero de masas de este país en la historia... ...y en el siglo XX... ...más allá de Pablo Iglesias... ...porque vive problemas más fuertes que los de Pablo Iglesias... ...Caballero fue un hombre que cabe entenderlo... ...en toda su trayectoria... ...por lo menos desde 1917... ...si usted hace dos largos caballeros... ...el del reformismo y el de la revolución... ...no entiende usted nada... ...esto tiene un sustrato... ...y un sustrato que identifica a los caballeros claramente... ...él fue, como dijo Rodolfo Llopi a su muerte... ...el hombre más representativo de su clase... ...él ha sido el dirigente de la clase obrera... ...más convencido de que el futuro era de la clase obrera... ...esto le llevó a cometer algunos errores evidentes... ...algunas quimeras... ...pretender que era posible una revolución en el 74... ...una quimera... ...o pretender que se podía ganar la guerra... ...y los comunistas era otra... ...pero no obstante... ...la trayectoria del largo caballero es... ...pues enormemente significativa... ...el movimiento obrero hubiera sido otra cosa sin él... ...es una biografía muy larga... ...que hemos tenido que acortar... ...porque si no hubiera salido más larga también... ...para evitar contar la historia del socialismo entera... ...claro... ...de modo que... ...yo no estoy descontento... ...pero sé que este libro puede... ...despertar alguna resistencia también... ...en respecto a lo que aparece como largo caballero... ...desde su nacimiento a su muerte... ...es decir que... ...bueno que coste que te lo he preguntado... ...porque tú has escrito en... ...en el libro que estabas comentando también... ...una entrada sobre largo caballero... ...yo te lo agradezco porque me permite... ...en fin, justificarme un poco... ...qué falta me hará... ...muchas gracias... ...pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo... ...y bueno solo nos queda agradecer... ...sinceramente, muy sinceramente... ...las palabras del profesor Julio Arostig... ...y como siempre pues ha sido un placer... ...y hemos aprendido mucho escuchándole... ...igualmente yo suscribo todo... ...y gracias por estas oportunidades que me das... ...muchas gracias Ángeles...